Música Peleas de gallos, corridas de toros, circos con espectáculos de animales, lo que para muchas personas es diversión y pasatiempo, para los defensores de la vida animal representa claramente maltrato, tanto como el mismo cautiverio en zoológicos. Mucho se ha avanzado en América Latina en materia legal para la protección de los animales. El maltrato animal está tipificado como delito en varios países y penado con cárcel o multas de dinero. Brasil fue, por ejemplo, el primer país en reconocer a un animal como sujeto de derecho no humano tras haberse presentado un habeas corpus para reclamar la liberación de una chimpancé de un zoológico. También en Argentina, varias sentencias judiciales reconocieron a las mascotas como seres sintientes. Países como Bolivia, Colombia, Costa Rica y México, entre otros, prohibieron ya los circos con animales. Bienvenidos a Eco Latinoamérica, hoy con estos temas. De zoológico a reserva de biodiversidad, el Parque de la Conservación en Medellín prioriza el bienestar animal. Campañas de concientización en Monterrey buscan proteger al oso negro americano, una especie en peligro de extinción en el norte de México. Una pareja en Bolivia fundó una reserva para rescatar animales del tráfico ilegal y el maltrato. Costa Rica se convirtió en 2014 en el primer país del mundo en cerrar sus zoológicos y prohibir la caza deportiva. La gran mayoría de estos animales ahora viven en las extensas reservas forestales del país, en santuarios de vida silvestre y en centros de rescate. También Buenos Aires y Montevideo cerraron sus antiguos zoológicos. También en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, un equipo multidisciplinario de profesionales apostó por transformar el antiguo zoológico de Santa Fe en una entidad dedicada a la protección de la biodiversidad. En las instalaciones, centenares de especies encuentran un refugio y una segunda oportunidad. ¿Es posible transformar un zoológico en un lugar de protección de la biodiversidad? En Medellín, segunda ciudad de Colombia, un equipo multidisciplinario de profesionales apostó a transformar el original zoológico de Santa Fe en un parque de la conservación. Después de 60 años, el otrora zoológico realizó un cambio radical. En estas instalaciones, se prioriza ahora el bienestar de las especies antes que su exhibición y se restauran ecosistemas. Orientados a la rehabilitación, reproducción, liberación y monitoreo, avanzan hacia un cambio de paradigma. Hemos apostado por recibir animales únicas y exclusivamente que necesiten un hogar, que hayan sido fetos de tráfico y que a través de los decomisos que hace la Autoridad Ambiental en el país, pues nosotros seamos ese hogar definitivo o de tránsito para aquellos individuos que requieran un proceso complejo de rehabilitación y que tras uno o dos años puedan ser liberados. Uno de los principales y más costosos desafíos fue el acondicionamiento de los hábitats. Pasar de los hábitats tradicionales, con mallas, con rejas, en lugares más confinados, a unos lugares más abiertos, donde los animales puedan tener muchos más refugios, vegetación, lugares donde esconderse, donde realizar sus habilidades o sus actividades diarias, eso también fue un desafío. En paralelo, un equipo de veterinarios enfrentaba la tarea de identificar las patologías de las diferentes especies que han permanecido en cautiverio o que tuvieron contacto con individuos ajenos a sus ecosistemas. Muchos tenían enfermedades crónicas de mucho tiempo, artrosis o ese tipo de enfermedades dado por su edad y que se requiere un gran manejo para poder evitar que tengan dolor crónico y que tengan un mejor bienestar. Empezamos a mejorar sus condiciones físicas y psicológicas, a bajar el estrés de los animales y ahí fue donde empezamos a ver que eso incluso se vio reflejado en el nacimiento de algunas especies que ya no estaban reproducidas en el parque. Y ese fue el caso del oso anteojos que tuvimos, pues lo tomamos como un regalo maravilloso. El 21 de diciembre de 2022, cuando iba a empezar su actividad de entrenamiento con una osa andina de 9 años de edad, esta joven etóloga del parque, experta en el comportamiento animal, escuchó agudos gemidos entre las patas de la osa. Entonces ese día, como cualquier otro día, yo llegué a las zonas donde ellos duermen, a las zonas de manejo y comencé a entrenar. Comencé a entrenar con el oso macho, después entrené con la otra osa y luego cuando Uy se levantó la osa y vino hacia mí para empezar el entrenamiento, ahí nos dimos cuenta que era un osesno. Entonces realmente fue una sorpresa total. Para nosotros la llegada de los osesno significa que logramos dar las condiciones de bienestar animal a los osos que tenemos acá albergados al parque, al punto de que ellos lograron tener sus comportamientos naturales, todo el tema de actividad reproductiva, exploración, apropiación de su hábitat y llegó al punto de que la hembra pudo tener esta preñez. La reproducción del oso andino en cautiverio marca un hito. Por esto, este osesno permanece aislado del circuito de visitantes del parque. Solo es observado por expertos que evalúan sus posibilidades de sobrevivir en libertad. Para que el osesno no corra la misma suerte de su padre, un animal de cinco años confinado a perpetuidad, hay muchos factores en juego. La tala de árboles y el calentamiento global empujan a los osos de anteojos a buscar alimento cada vez más cerca de asentamientos humanos. Con frecuencia son capturados o sacrificados. Estos herbívoros se desplazan hasta ocho kilómetros por día, dispersando semillas en su radio de acción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hoy quedan menos de 10.000 ejemplares. Es la única especie de oso que habita los Andes. No es fácil, es complejo realizarlo, pero no queremos dejar pasar la ocasión. Y si vemos alguna posibilidad de que el osesno sea liberado en su medio ambiente, que encontremos un lugar idóneo y en las condiciones aceptables, procederemos a liberarlo. Según la World Wild Foundation, Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y por tanto uno de los que sufre más el tráfico ilegal. La labor del Parque de la Conservación, junto con el plan que cursa en el Congreso colombiano para que desaparezcan todos los zoológicos del país, se convierten en una apuesta fundamental para que la biodiversidad de este territorio latinoamericano siga siendo un bien público mundial. El oso negro americano es el carnívoro más grande de México, pero este emblemático mamífero está en peligro de extinción en el norte del país. Se le suele ver en la zona urbana de la ciudad de Monterrey, a donde llega para conseguir alimento en la basura. Los avistamientos son cada vez más frecuentes y han circulado como videos virales. Sin embargo, su acercamiento al ser humano causa la pérdida de su instinto silvestre, su función ecosistémica como reforestador y aumenta su mortandad debido a enfermedades inusuales. También se ha agudizado el conflicto con ganaderos por los constantes ataques a sus rebaños. Es uno de los muchos videos que Pancho ha grabado en su vivienda de Monterrey. Casi a diario, algunos osos acuden a hurgar en su nevera o a beber agua de su piscina. Unos avistamientos cada vez más frecuentes en la zona urbana de una de las ciudades más grandes de México. Sí, han venido en aumento. No los estoy viendo todos los días porque no los busco, pero los vemos muy seguido aquí en la Casa Verde. Se acercan bastante, andan buscando comida, se meten a la alberca, a nadar y a tomar agua, a refrescarse. Aquí tengo aguacates, comen aguacates. El oso negro se extiende por toda Norteamérica, pero en México se encuentra en peligro de extinción desde hace dos décadas. A la bióloga Diana Cendejo le fascina estudiarlo por su capacidad de adaptarse a diversos entornos. Aunque es el carnívoro más grande del país, su dieta es principalmente omnívora. Son mamíferos oportunistas que comen lo primero que tengan a su alcance. Otra de las características biológicas es que tienen por ahí una supersensibilidad olfativa y a la hora de que nosotros tenemos el basurero, pues esto sirve de atrayente para que ellos bajen de la montaña hacia nuestros botes de basura, encuentren una dieta hipercalórica, como lo es nuestros alimentos, y que requiere menor esfuerzo físico que irlo a buscar a la montaña. Esa habituación al ser humano será heredada por los osesnos que dejaron de aprender a alimentarse en vida silvestre. Aunque no se ha reportado ningún ataque a seres humanos, el peligro es latente. Andrés Ríos, del organismo público estatal encargado de la flora y fauna de Nuevo León, ha participado en varios rescates de osos prácticamente domesticados. Mediante su monitoreo, descubrieron que sus desplazamientos en búsqueda de comida se han acortado. Al perder su función de jardinero, la salud del ecosistema se ve amenazada. Parte de sus servicios ecosistémicos es la diseminación de semillas, por ejemplo. Ellos al estar alimentándose y paseando por el campo van dejando las semillas por ahí, son los grandes reforestadores que estamos perdiendo al momento de tenerlos siendo traídos a la ciudad. Entonces con los cohechos satelitales lo que estamos identificando son estas rutas que utilizan los corredores biológicos. Lo que para la población de la ciudad supone una anécdota plasmada en un video viral, para las zonas rurales es una ruina. A una hora de saltillo, en el vecino estado de Coahuila, los osos mataron a decenas de las ovejas de Virgilio e incluso atacaron a uno de sus tres hijos. Este humilde ganadero se pasa las noches en guardia para torear a estos depredadores. Desde hace 12 años, cuando un incendio más al norte los desplazó cerca de su rancho, apenas puede sostener a su familia por los ataques a su ganado. Ese conflicto también motivó a Diana a interesarse por el oso negro y a trabajar con rancheros para mejorar la convivencia. Una de las soluciones de las autoridades fue crear un seguro ganadero para subsanar las pérdidas. Después tuve otro ataque y ya no lo reporté, porque me dijeron que ya no tenía cubrimiento yo, porque ya me habían pagado cuatro veces. Entonces ahí me mató 30 borregas y un burro. Pero en el día llegaba el oso y se le llevaban las patas, se metía y me hacía su despapalle. Y pues no es suficiente un cerco. El gobierno le entregó un cerco eléctrico que el animal de 200 kilos ha destrozado ya en varias ocasiones. Este técnico estatal acude a los barrios periféricos de Saltillo o a esos ranchos cuando el oso supone una amenaza. Lo ideal es ahuyentarlos, pero a veces ha tenido que sedarlos con estos dardos. Sin embargo, su reubicación es compleja porque se trata de animales muy territoriales. Salvador Lara también se encarga de los peritajes para el seguro ganadero y reconoce que el recorte presupuestario impuesto por el gobierno federal genera un gran impacto. Pues sí me está afectando un poco los recursos y otra de las cosas es que el seguro ganadero cubre dos eventos por año por productor. El oso siempre va a buscar regresar a su hábitat, a su lugar de origen. Y es un problema porque muchos osos al tratar de regresar cruzan carreteras y son atropellados. Entonces no es bueno reubicarlos. Cuando Rogelio empezó a estudiar los osos, a mediados de los 80, su casa estaba todavía permitida. Desde entonces su distribución se ha reducido un 80%. En este Parque Natural Cumbres de Monterrey tan solo quedan un centenar de individuos. Su densidad es 10 veces menor que en entornos similares de Estados Unidos. Aún estando protegidos por ley, con penas de cárcel por matarlos, los monitoreos de Rogelio revelan una baja supervivencia. El oso con chip de rastreo que más vivió solo lo hizo ocho meses, lo que indica que están siendo asesinados y ya hay varios procesos sancionadores abiertos. Su elevada mortalidad además está ligada a otros factores derivados de la interacción en la zona urbana, como han arrojado los análisis de sus heces. No solamente hemos detectado parásitos humanos, también hemos detectado enfermedades que normalmente no estarían presentes en los osos, como el adenovirus canino, y el cual está más ligado a nuestras propias mascotas. Es decir, están siendo expuestos también a enfermedades virales que normalmente no estarían expuestos. En otra área natural, a las afueras de Monterrey, el Parque Chipinque, también han percibido enfermedades inusuales en osos, como la sarna. Para prevenir esos contactos humanos, impulsaron la campaña SANA COEXISTENCIA. Uno de sus guías, Jonathan, trata de concienciar a los visitantes sobre la importancia de preservar la vida silvestre de la especie. Mucha gente se acerca a la fauna silvestre, también a los osos, para darles de comer, para tomarse fotografías. Obviamente esto no está permitido, hay que evitarlo, porque los animales también necesitan su espacio para poder coexistir en el ambiente. Entonces, lo que recomendamos siempre va a ser alejarnos, darle su espacio. Para Diana Cendejo, no hay nada más triste que ver a un gran mamífero depender del ser humano. Empiezas a ocasionarnos ciertos problemas. Empezamos a tener pérdidas económicas en las casas por daños que hacen los osos. Empezamos a ver ciertas amenazas cuando empiezan ellos a tornarse un poco agresivos con nosotros. Y dejamos de ver al oso como el oso amigable o romántico. Lo empezamos un poquito a satanizar. Y una vez que empezamos este proceso de satanización, pues ahora sí que todos querían al oso mientras era amigable, pero ahora que tenemos el problema, todos quieren que el oso se vaya. Un amor que puede resultar perjudicial para este gran depredador. El contrabando de animales es un negocio multimillonario y España se ha convertido en la puerta de entrada del tráfico de especies salvajes a Europa. Las autoridades españolas están desbordadas y los animales sufren las crueldades y el maltrato. Lleva la libertad en la sangre, pero Kenia está entre rejas, en un centro de rescate español cerca de Alicante. Esta hembra de pantera nebulosa tiene apenas 11 meses, pero ya ha sufrido mucho. Beli Day es su cuidadora. El comercio de animales en peligro de extinción viola la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es el caso de la pantera nebulosa de Asia Oriental, la especie a la que pertenece Kenia. Su ceguera es un gran impedimento para su desarrollo. Es muy frustrante porque esos animales tienen muy buena visión, muy buen olfato. Entonces hemos tenido que adaptar el recinto totalmente para ella con rampas, porque si no ella no va a haber otra manera de que encuentre las plataformas. Y encima es un animal arborícola, con lo cual en realidad ella necesita muchos desniveles para poder desarrollarse bien. España es una puerta de entrada al tráfico de animales exóticos. En el puerto de Alicante, la policía encuentra a menudo ejemplares que llegan en barcos procedentes de África. María Pellicer trabaja en una unidad especial para delitos medioambientales. En el equipaje de pasajeros ya ha encontrado aves, serpientes y tortugas terrestres, como estas. Pues la verdad es que es pena y la falta de escrúpulos de algunas personas que no tienen ningún temor en sacar estos animales de su entorno natural por tener un capricho que los consideran más bien un juguete. Este video policial de septiembre de 2021 muestra la liberación de una hembra de chimpancé que llevaba cinco años viviendo sola en una jaula. En 2022, el contrabando de animales protegidos en España creció más de la mitad respecto al año anterior y las cifras siguen en aumento. Muchas veces el crimen está organizado. Tienen que tener puntos de contacto en el país de origen que son los que le consiguen los especímenes. Y luego una red de distribución en Europa una vez llegan a introducir el animal. Un negocio con pingües beneficios. Piensen que, por ejemplo, un primate puede costar 5 o 6 euros en África y puede alcanzarlo 2.000 euros o incluso más. Según World Wildlife Fund, el comercio ilegal de animales mueve miles de millones en todo el mundo. Silvia Díaz afirma que solo las drogas y las armas son más lucrativas. Pero se subestima su importancia. Si tienen un tráfico de armas o un tráfico de drogas, consideran que es mucho más importante. Entonces invierten más en detectarlo y en enjuiciarlo. En cambio, estos delitos, que son igual de importantes, igual de graves, no son considerados así y ni se detectan tanto como se debería ni se enjuician. Al final hace que estos delitos sean muy lucrativos. Sin embargo, las autoridades a menudo se ven desbordadas. Como en el caso de este macaco que probablemente fue traficado desde Marruecos a España y es difícil atrapar a los contrabandistas. Utilizan las nuevas tecnologías. Utilizan Internet para poner a la venta este tipo de animales y asegurarse de este modo en, digamos, un poco su impunidad, el no ser detestado a través del anonimato que pueden ofrecer este tipo de redes, incluso las dark web. Para desarmar estas redes, las autoridades necesitan más especialistas. El rescate de estos ejemplares exóticos a menudo llega tarde, como en el caso de Kenya, la pantera nebulosa. Ella está demasiado acostumbrada al ser humano. Para ella el ser humano es de quien depende, además es ciega, o sea, no podría ni cazar ni comunicarse con otros de su especie ni nada. Ella está condenada por culpa de haberla criado en cautiverio a vivir en cautiverio al oeste de su vida. Este negocio ilegal y cruel convierte animales salvajes como Kenya en mercancías y así les despoja de su libertad y forma de vida para siempre. Hace más de 20 años, una pareja boliviana decidió dar un giro a su vida para dedicarse a la defensa de los animales silvestres. En Senda Verde, en el Departamento de La Paz, cobijan a 900 ejemplares rescatados del tráfico ilegal en Bolivia. Son nuestros ecohéroes de hoy. Ella es Vicky Osio, fundadora de Senda Verde, un refugio para dar cobijo a animales silvestres rescatados del tráfico ilegal. Hace 19 años, Vicky junto a su esposo Marcelo Levy decidieron dar un giro a su vida y luchar en defensa de los animales silvestres. En Senda Verde se les da una segunda oportunidad de vida a animales como estos parabas, loros, jaguares, monos y pumas, que fueron víctimas de tratos crueles. Actualmente hay 900 animales y mil historias tristes que contar. Pero hay una que marcó especialmente a Vicky. Es la historia de Ahayu, un oso hukumari que quedó ciego por los golpes que recibió cuando intentaron capturarlo. Y Ahayu fue una gran lección desde el punto de vista negativo, o sea, realmente una muestra de cuán crueles podemos ser los seres humanos, cuán depredadores podemos ser los seres humanos y cuánta maldad podemos tener los seres humanos. Y por el otro lado, una capacidad de recuperación, una capacidad de resiliencia impresionante. Ahayu ha marcado nuestras vidas porque él ha sido un animal el cual hemos tenido que dedicar 24 horas al día. Vicky estaba con él día y noche. Hemos tenido que ver cuáles realmente han sido los problemas más profundos para poder solucionar. Hoy en día es un bellísimo animal que ha sufrido, obviamente, traumas terribles. Es ciego totalmente y es una pena ver a un animal en esas condiciones. Pero él tiene su lugar, es feliz donde vive, tiene su recinto. El trabajo cotidiano es duro y requiere mucha dedicación. Cuentan con un equipo compuesto por voluntarios, cuidadores y médicos veterinarios. Vicky trabaja sobre la conducta y el comportamiento de los animales. Y Félix Rivera atiende los dolores físicos. Pero cuando me traen el ave con las plumas cortadas, es muy complicado integrarlas porque para que pase la siguiente muda, para que haya el cambio de plumaje, tengo que esperar por lo menos un mínimo de ocho meses, tal vez seis. Entonces es un lapso muy largo de tiempo, posterior a la cuarentena, que tiene que esperar el animal. Los recursos económicos para mantener el albergue proceden de donaciones y de las visitas guiadas. Una vez que ingresan al refugio, las personas quedan prácticamente encerradas en las galerías, rutas y albergues del lugar. Así se garantiza la paz y el resguardo de los animales. Nosotros mantenemos una relación, no tocamos, tratamos de evitar. A veces es más difícil según la especie. Estás evitando que la gente a veces no aguanta la tentación de agarrar a los animales, que es terrible porque es como que alguien vaya a la casa de uno y lo primero que hagan es entrar y tratar de tocarte. La esperanza de Vicky y Marcelo es que algún día se acabe el tráfico de animales, un delito que en Bolivia escribe historias de crueldad y deja marcas en los animales. Un trabajo ejemplar el de estas personas que defienden activamente la vida animal en América Latina. Los esperamos con más temas la próxima semana. Ha sido un placer acompañarlos nuevamente en ECO Latinoamérica. En nuestras redes sociales podrán encontrar más información. No olviden escribirnos a magazines arroba DW punto com. Mi compañera Agostina Scioli en Argentina y Antonio Anistro desde México. Les decimos adiós. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.